Tiene que ser de arriba, entonces. Aquí sí que me dejan entrar. Pero aquí en verdad no me sirve nada de esto. ¡Ajá! Vale. Porque tiene pinta interesante. Solamente me deja entrar aquí, en estos dos. No, está bloqueado. Pero va de más o menos, pues, tipo zombies y demás. Hay una serie de puzzles. Vale, he pulsado la F para interactuar. Vale. Aquí se podía mover la cámara, creo. Ahí está. Vale. Necesitamos la luz. Ahí está. Vale, gracias. Vale, aquí supuestamente se encuentra un mapa de los túneles del metro. Que es el siguiente mapa, de hecho. Vale. Hay una... Hay una chica que es como una asistente tuya, que solamente puedes interactuar con ella por el teléfono de la puerta de entrada. Y su nombre es Anita. Ahora, si estás atascado, puedes mirar el mapa, inventario, notas, etcétera, etcétera. Vale. El código de padlock es 2137. 2137. 2137. 2137. 2137. 2137. Vale, no se puede abrir. Hay una llave rota, atascada. Vale. Y este es el cuadro eléctrico. Y el teléfono. Vale, todavía no puedo interactuar con él. Me recuerda muchísimo a un Darkwood, pero es un Darkwood, obviamente, más evolucionado, diría yo. Que puedes girar, cosa que es curiosa, ¿no? Vale, la luz hace que desaparezcan los... las plantas estas. No sé lo que son, sinceramente. No me deja pasar, por lo que veo. Curva. Curva. Necesito una bombilla para que funcione. Ahí, rompiéndolo todo, claro que sí. Está cerrado desde el otro lado. La voz de una mujer está ahí. La voz de una mujer está ahí. udrido. ¿Hala los...? ¿Quién lumpes aquí va? Ehhh... Por favor, чayme unikat Treasury. Preciso tu ayuda. ¿Puedo saludar? Chyte, ¿pun de gente ? ¿Los hombres chinos? Quiero comprar ti. ¿Que tu co te aportes? ¿Eres señor Bartek? ¿Qué? Necesito que me ayudes, dice el tío. ¿Eres señor Bartek? ¿Eres señor Bartek? Sí, soy yo. El tío señor Bartek. Es yo, Maciek. Maciek. Maciek, ¿por qué es todo tan oscuro, Martín? No lo sé, de verdad. La mujer del vestido blanco se ha cargado básicamente la caja de luces. Diablos. Me mola el arte del juego. Es curioso. Es un tanto curioso el juego este. Lo encontré, no sé si fue por... por Youtube creo que fue. Podemos quitar la bombilla. Creo que lo encontré por Youtube por algún vídeo o lo seguía en algún lado. No me acuerdo cómo fue. Tomás ni... Pulsar. Bueno, ahora podemos subir. ¿Esto qué es? Para curación. Y para llamar. Al teléfono. Aquí obviamente no vamos a poder pasar. No hay electricidad. No hay electricidad. Interesante. Nada interesante. Ya ha movido una pieza de muebles. Vale de... Eso que llama es el... la Anita esta. La del teléfono. ¿Cómo es la situación? No hay una situación. Estoy bien. Está lleno de mazo. No hay agua. No hay un montón de mierda. Nianovscy, la familia que hay aquí. ¿Has encontrado con alguien? ¿Cómo están? ¿Tienes cuenta algo? No hay nada que no es normal. ¿Qué te digo? Si, si te depende de esta locura, que te conduzco a tu padre, veloj a tu casa. Prueba todo brillar lo mejor que se puede. La plazmo... Ta maz... Nie lubi sztucznego światła. Pogadaj z gówniarzem, może coś z niego wyciśniesz. Już z nim gadałem. Mówił, że ktoś grzebał w skrzynce z korkami. Gratulacje. Dzieciak rozgryzł to szybciej od ciebie. Światło elektryczne potrzebuje prądu. Nadążasz? A prąd mieszka w tej buczącej skrzynce przy drzwiach. Uważaj tam na siebie. Jeszcze się tu pokręcę. Chciałabym, że ktoś potrzebował z mówkiem. Mówiła, jak amargada, no? Básicamente nos está metiendo presión para que encontremos un mapa. Ese mapa es el mapa del metro. Y me dice que use cuanto más luz posible. Para quitar el... El... No se como lo llama esto. Un cuchillo. Para quitar las plantas estas, no? Necesita bombilla también. Joder, con la bombilla macho. No funciona. Aquí se ha movido una pieza de mueble. Para que creo que no voy a poder pasar mucho, verdad? Puerta cerrada. Aquí se ha movido otra pieza de mueble. Vale, ahora con el cuchillo podemos abrir la caja eléctrica. Que nos requería una herramienta. Ahora está abierta. Vale. Solamente tenemos un fusible. Es un poco F. Bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que se ha encendido. Vale, ahora se ha encendido esto. Una regadera. Para que quiero yo una regadera. Hay ropa dentro de la lavadora. El fregadero está inoperable. O inoperativo, más bien. ¿Eh? Calla, niño. Ah, mira. Ahora tenemos luz aquí. A ver. Siguen en inoperativo. Vamos a ver. Una llave. Esto es para ir para arriba, lo más seguro. Joder, qué pesada la Anita, tío. Tío, si. O sí, es primaverativo. Esto no lo puedo empujar. Sí. No. A ver. Se vale. A ver. qué más tenemos por aquí a ver algo con lo que interactuar puerta cerrada a lo que ponía una llave pequeña con él con el nombre de habitación para entonces arriba la llave por aquí no hay nada aquí hay algo una mano vale o tenemos posible bien 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 Es muy pesado. ¿Qué pasa si lo pongo en el azul? Vale, aquí, claro, aquí no puedo pasar, o sea, sí o sí tiene que estar, este tiene que estar aquí. ¿Qué pasa si este lo pongo en el azul? No, aquí no hay luz, ¿verdad? Curva. Por lo pongo en el verde. Ahora debería haber luz, ¿o? Bien. Necesito una bombilla que no tengo, ¿vale? ¿De aquí qué tenemos? Saca un poco de agua. Vale, vale. Esto vamos a usar el... La regadera. Perfecto. Aquí queda ahí. Bueno, aquí tenemos que poner la llave. Está tan bien. Van la horita de ahí. Vamos a hacer una bombilla de ahí. Vamos a hacer una bombilla de aquí. Realmente la bombilla de aquí... Oh, Dios! Es frío! Es frío! Ah, es frío! La habitación está de aquí al lado. Bueno, la habitación de al lado y ahí al final, ¿no? O sea, la terraza. A lo mejor no me dejas salir a la terraza. Y aquí necesito yo una bombilla. ¿Cojones? ¿Voy como pan Bartek? ¿No sabes de aquí? ¿Machik? ¿Tú aquí? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a decir, que estoy muy bien en chuvano. ¿Ahora? ¿Por qué me da la biaja? ¿Por qué me encontraron de aquí? Ah, entiendo. Przepraszam, que abro la corja. Cuando se ha aquí la la biaja de aquí, me quedó en paniquen. Y ya le enfriaste todas las que encontré y rompé, y le rompé yo, por que la desdraje. Pero no me entré en la casa, no me quedé en el chile. ¡También me no te debí! Bueno, parece ser que el niño es el que ha quitado los fusibles y ha quitado las bombillas. Joder, con Anita. Ni lo voy a coger si quiero. Es que este sí o sí me hace falta para subir. Vale, ¿y el azul a dónde me lleva? A ver, lo vea yo. Aquí no. Aquí obviamente tampoco. Tiene que ser de arriba entonces. Aquí sí que me dejan entrar. Pero aquí en verdad no me sirve nada de esto. Ajá. Vale. Quitaremos la bombilla de esta lámpara. Si no, da muchos problemas. He encontrado un anillo viejo. No lo llevo. Porta cerrada. No lo llevo. No lo llevo. Voy a poner un momento la bombilla. Y pasamos esta puerta a ver. Día de Casio. Y aquí necesitaba bombilla Otra bombilla más Lo más seguro que será para el armario Por eso necesitaba bombilla Vamos a quitarla de aquí Vamos a venir para acá Vamos a cambiar los fusibles otra vez Venimos aquí y le ponemos la bombilla aquí Bien Y esto lo muevo ahí Y se quita del otro lado Bien Ahora vamos con usted señora No se preocupe Diagnóstico del niño Que tiene Tiene interés en En temas eléctricos No, no, si ya Se ha quitado todas las bombillas El puerto Te está llamando Werley No, Werley No No me señaló Anita creo que era Muy pesado Muy pesada la Anita Es muy pesada Bueno Bueno Entonces en este lado No puedo saltar No Vale Bueno ¿Cómo puedo yo pasar al otro lado? Porque aquí necesito A ver A ver ¿Qué quieres tú pesada? No puedo decir ¿Cómo estás Tile truco? ¡Rújate la cabeza! ¡De verdad Si no te vas Quizás Si no te vas Vamos a ver ¿Qué más cuenta? Vamos 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 No es malo, tenemos escopeta tu, por supuesto que la quiero, ¿como puedo usar yo la escopeta? Jezus, Maria Tomuś, wystraszyłeś mnie. Słyszałam jakieś hałasy, ale nie wiedziałam, że to ty. Myślałam, że to jaki intrus, no to zamknęłam drzwi. W dzisiejszych czasach to wszędzie pełno groźnych typów. Jak się tu dostałaś do cholery? No przecie ja sąsiadka jestem. A co, jakby się coś złego działo pod ich nieobecność? Spójrz, no Tomuś, im dłużej patrzę na te zasłony, tym bardziej mi się podobają. Wszyscy pękną zazdrości jak zobaczą moją syfnię. Teraz wybacz, ale nie mam za dużo czasu. Muszę zacząć szyć. Na razy tak działo. locuras. Bueno, puerta desbloqueada. Aquí no hay nada más. Estaba la estatua, que ya la hemos hecho. No puedo usar la escopeta. A ver qué quiere la Anita, de verdad, qué pesado. Perdóname. Quiero ir a la si fuera de la escopeta. Justo encontré una escopeta. ¿Cómo se quedó en un escopeta? No tienes que ir a alguna escopeta? De acuerdo. Entonces, le voy a la en lugar. No se quedó como un escopeta. Tu tienes una escopeta, bravo. Ahora se ubicen en el principal objetivo. ¿Sabes dónde puede ser la mapa de la escopeta? Ojalá encontrarlo, porque si tienes que usar de su brazo. Vale. Ahora que está esto desbloqueado, ahora podemos subir, ¿no? Con la trampilla. Sin necesidad de ir por las escaleras. Activamente. No. Tenemos que activar la luz de aquí arriba. Era la verde, ¿no? ¿Cree? Sí. ¿Eh? Calla, niño. Vale, voy a coger... Voy a coger la bombilla de abajo. Esta de aquí. Y la vamos a llevar arriba. Vale, tenemos que activar el... La luz, claro, con el fusible. Tengo que ver cuáles. No me acuerdo ahora mismo. Creo que... Claro que era el azul. Sí. No, no, este. ¿Qué hace aquí? No, dale. No, no. ¡Suscríbete! 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 Falta la bombilla aquí también Tengo que quitarle la bombilla entonces de aquí, por ejemplo Y venirme aquí y ponerla Eso no sé para qué sirve, ¿qué es esto? Un proyector No te prensa No te prensa, si las roban roubar, ¿no? o lo que a veces se mueran las cosas puede que ahora me pueda encontrar algunas ojo y lineas para la imagen pero no puedo ni nada usar ni de masca tiene que estar en pincel pero se ha tirado en el maldito Tomuza, hijo me ayude a la mujer aquí hay falta de la mano vale está diciendo de la llave del sótano pero es que la llave del sótano está atascada en la puerta está rota en verdad voy a pillar la bombilla porque esta parte ya no me hace falta ej to mój slajd oddawaj oddam ej jak to ee to ten nudny możesz go sobie wziąć myślałem że wziąłeś ten z panienką z okienka co na nim jest powiesz mi pełno kresek i kwadratów zupełna strata o czasu jak niby można opowiedzieć historie bez potworów albo ludzi ahora la cuestión es como podemos quitar esa llave de la puerta que está atascada esto está cerrado aquí no había nada más aquí tampoco joder con Anita macho aquí no podía bajar cierto porque no hay luz a ver que quiere a nita ¿Puedo hacer un proyecto? He encontrado el mapa de los tuneles, pero está en el slide, tengo que verlo. Probablemente algún proyecto está en la escuela, pero... la escuela está llena... No tengo que ir. Tienen un proyecto en la sala. Debería ir fácil. Ok, solo se supierta. Hay un proyecto en el sótano. La cosa es que... necesito algo. No sé si romper la puerta o sacar la llave de alguna manera, pero aquí te pone que no. Te pone que una llave rota está dentro, atascada, y no hay manera de sacarlo. No hay otra parte. No hay otra parte. Llego mas. Vale, gracias, niño. Me ha servido de ayuda. Solamente por un momento. Necesito un poco de luz. Vamos a cerrar la naranja, ¿no? Curva. ¿Será la roja? Sí, ya está, sí. Ahí está el proyector, ahora lo miramos. Nada de interesante. Nada de interesante. Y, por supuesto, tiene que haber una parte en la que indique la gente que ha hecho el juego y demás. Agradecimientos a todos y tal. Vale, vamos a poner esto para el proyector. ¡Oh! Ha terminado. La historia continuará. No te centres mucho en lo que has visto aquí. Está entretenido. Está... A ver... A ver... No te centres Marty Strengths and Jod and mec. ¡Oh! ¡No te centres lo que pasa! No te centres mucho en lo que has visto aquí. CC por Antarctica Films Argentina